Este quesito vegano está hecho a base de arroz y queda buenísimo para cualquier preparación y para hacer así a la plancha con especias Y queda hasta el final del video que te voy a enseñar cómo hacer para que quede más duro o quede rita Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo una receta de queso vegetal A ustedes les encanta la receta de queso vegetal Y esta es hechas con sobras de arroz que me habían quedado Estoy últimamente mucho de las sobras porque también el otro día en Instagram yo vi una receta de croquetas de arroz con sobras Así que se nota que estamos viviendo base de arroz, puede ser Así que la receta de hoy es con sobras de arroz que nos habían quedado de una comida Dije, ¿qué puedo hacer? Que no sean croquetas porque ya había hecho croquetas Bueno, hice queso, así que queda muy rico la verdad Y al final del video les doy unos tips para que ustedes puedan regular la dureza O si quieren que derrita el queso, cómo tienen que hacer para que eso suceda Así que vean el video hasta el final Y si esta es la primera vez que ven uno de mis videos, bienvenidos al canal Acá se organiza todo y si no es la primera vez que ven mis videos pero no están suscritos Se suscriben y dejan like y comentan y todas esas cosas porque me ayudan a mí a seguir creando contenido para ustedes Así que espero que les guste la receta del día de hoy y la vamos a ver ya Arrancamos este queso con sobras de arroz O si querés, bueno, haces arroz exclusivamente para esto Pero es ideal para aprovechar las sobras de arroz que te quedan Yo en este caso estoy usando dos tazas de arroz ya cocido Y a esto le voy a agregar dos tazas de agua Le agregamos también un tercio taza de aceite Yo estoy usando aceite de girasol Puedes usar aceite de oliva, el aceite que más te guste Y ahora para darle sabor a queso le vamos a agregar Levadura nutricional sabor queso Yo en este caso estoy usando cuatro cucharadas bien colmadas Pero nunca fueron suficientes Es como que no aportaron tanto sabor al final Así que esto lo recomiendo a gusto La cantidad que ustedes quieran, si tienen saborizantes Le agregan saborizante, etcétera Le vamos a agregar también dos cucharadas de vinagre Para darle un toquecito ácido característico del queso Que para mí queda muy muy bien Pueden usar también jugo de limón o vinagre de manzana Y vamos a empezar a mixear esto para integrar todos los ingredientes Y que quede una preparación bien bien homogénea También le agregamos un poco de sal a gusto Con mi nuevo salero que me parece muy bizarro y me encanta Dos cucharadas de fécula de mandioca Y dos cucharadas de almidón de maíz Yo estoy usando estas cantidades porque quiero que quede un queso Medio que derrite pero que también quiero que sea bastante durito Así que va a depender de la consistencia que ustedes quieran lograr Vamos a mixear nuevamente para integrar bien todos estos ingredientes Y una vez que nos quede una preparación homogénea La vamos a colocar en una ollita Y esto lo vamos a mandar al fuego Y vamos a revolver muy muy bien hasta que esto espese Va a tardar un ratito pero no dejen de revolver Porque si no se les va a empezar a formar grumos Así que revolvemos bien Y una vez que espesa ya estaría listo nuestro queso Si quieren que espese más lo dejan más tiempo Pero para mí una vez que ya espesa Unos tres minutitos y ya estamos Y una vez que tenemos nuestro queso listo Que ya espeso lo vamos a pasar a un recipiente Con un poquito de aceite vegetal Para que después sea más fácil de desmoldar Lo dejamos fuera de la heladera Y una vez que queda a temperatura ambiente Lo podemos mandar a la heladera hasta que eso le edifique bien Yo lo dejé toda la noche para que esté bien bien durito Y al día siguiente ahí lo estoy desmoldando Para que vean como queda Queda bastante durito Pero a la vez como que medio que se desarmo del todo Porque yo usé fécula de mandioca y fécula de maíz Pero la verdad que la consistencia está muy muy buena Para poner así en ensaladas, en pizzas o en lo que quieran Y el sabor como les dije anteriormente Como que quedó medio flojo Más levadura nutricional quizá O más sal o algún otro condimento Como para realzar más los sabores Lo que yo hice con este quesito Después fueron como una especie de proboletas Ponele Lo puse en una sartén Con un poquito de aceite Y por arriba le puse un chimichurri Que tenía ahí en la heladera Y medio que se empezó a gratinar Y quedó como una crostita Ahí el quesito y más suave adentro Quedó muy muy bueno esto Así que recomiendo usarlo para este tipo de preparaciones así Y comerlo tipo arriba de una tostada Con chimichurri Y queda muy muy bueno Y ahí les quería mostrar como quedó la sartén Que se ve como si Vieron cuando derrita el queso espesista Que queda así como una crostita ahí pegada Bueno, así tal cual quedó Y bueno, ahí les muestro que lo probaba Y estaba muy muy rico Así que recomiendo Y ahora les voy a contar un par de tips Para que derrita y no derrita Y toda la cosa Así que quédense Espero les haya gustado esta receta del queso vegetal de arroz Que está muy buena la verdad A mí medio que me quedó medio sin sabor Por la heladera nutricional que usé No sé si estaba vieja O vino una tanda con menos sabor a queso Pero bueno, no tenía tanto sabor a queso Así que ahí como medio tibio de sabor Medio tímido Pero después cuando lo hice a la plancha con el chimichurri Y eso quedó increíble Así que recomiendo mucho Porque queda muy rico pasta Si les gustó la receta del día de hoy Ya saben qué hacer Like, queda, suscribida, comentada Compartan este video Porque... No sé Es increíble que se pueda hacer queso vegano Con lo que queramos Literalmente Queremos hacer queso vegano con arroz Lo hacemos Queremos hacer queso vegano con papel Quizá no Bueno, quizá no con todo Pero sí Se puede hacer con cosas muy económicas Y es muy fácil como habrán visto Así que espero que les sirva Y espero que la hagan Y ahora les tiro el tip Para que puedan ustedes regular Si quieren el queso más duro O quieren que derrita La cosa es así Ustedes vieron en la receta que yo usé Fécula de maíz Y fécula de mandioca O almidón de maíz Y fécula de mandioca Bueno La fécula de mandioca Que es con lo que se hace el chipá Lo que hace es que el queso derrita Y quede elástico Fécula de mandioca Elasticidad Y derretición Y la fécula de maíz Lo que hace es que el queso Quede como más durito Y más seco Entonces Si ustedes quieren un queso que derrita Que derrita posta Fécula de mandioca Se lo escriben acá en la mano Como Lenny Carr No sé qué Bueno Mandioca derrite Almidón de maíz Seco Duro Eso es todo Así que lo quieren que derrita Le ponen más fécula de mandioca Quieren que quede un queso un poco más durito Como para picada Cortar en cubito Ensalada Blah Almidón de maíz ¿Estamos? Así que guárdense ese tip Para todos los quesos vegetales que hagan Porque les va a servir Y yo no tengo mucho más para decir Solo que me estoy cagando calor Que odio el verano Y que aguante el invierno Y así como veganizamos Todo lo que queremos veganizar Y hasta con sobras Sigamos veganizando el mundo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!